Hola, hola. Hoy os traigo un brico, do it yourself, para que podamos instalar en el contador del gas un medidor no intrusivo. ¿Qué significa no intrusivo? Que no vamos a modificar nada de la instalación, no vamos a tocar nada peligroso y lo puede hacer cualquier persona. Así que si te interesa, vamos con el vídeo. ¿Qué significa no intrusivo? Cuando gira y hace un ciclo completo, tiene un imán que envía un impulso. Pensé que ese imán también es algo que, bueno, de hecho es lo que él estaba investigando, que ese imán se podría utilizar para detectarlo desde un detector, desde un RAID switch, desde un detector magnético, para ver ese impulso. Y efectivamente él lo estaba intentando hacer con un detector ZigBee. Yo al principio lo intenté hacer con un ESP, que os dejo por aquí arriba también un vídeo para que os iniciéis en la parte de ESP y veáis lo interesante que es, si no lo conocéis. Pero el problema es que en mi caso el contador de gas está en un armario justo en la calle y no hay un enchufe cerca. Un ESP a baterías dura relativamente poco porque al final la Wi-Fi consume bastante. Y es cierto que podía trabajar en hacer un modo de Deep Sleep y que se despertase, pero como está lejos de casa y la cobertura Wi-Fi no era maravillosa, había veces que no se conectaba bien, no funcionaba bien. Así que se me ocurrió que teniendo una Red ZigBee, ¿por qué no utilizaba un sensor barato de a cara, de los magnéticos de toda la vida de ventanas o puertas, para hacer esa detección? Y eso es básicamente lo que he hecho. Así que os lo voy a enseñar, os voy a enseñar cómo es el montaje, y luego os voy a enseñar cómo configurar en Home Assistant, para que esos impulsos los podáis convertir en merros cúbicos y tengáis el consumo de vuestro contador fácilmente. Bueno, este es el contador y la primera aproximación fue intentar coger un sensor ZigBee de a cara y ponerlo exactamente en un agujero que hay debajo, que podéis ver ahí. Como no entraba, intenté ponerlo directamente pegado con cinta de doble cara, justo debajo de donde suponía que estaría el imán. Pero no funcionaba bien, por falta de potencia, básicamente. Como os decía antes, es cierto que tenéis que encontrar un detector que tenga la suficiente potencia para poder detectar ese impulso. Y en mi caso, por ejemplo, simplemente utilizando el sensor, como os he enseñado, el sensor de a cara no lo detectaba. Yo tenía en casa algunos detectores magnéticos cableados, simplemente para poder cablear otros sensores, y me ha funcionado así. Os dejo en la descripción un enlace al Express de sensores muy baratos, vale en euro y pico, dos euros. Simplemente es el sensor con el cable que podéis enchufar o al SP32, si lo queréis utilizar con un SP, o a la cara, si lo queréis soldar a la cara, que la gente les funciona muy bien y ya los han probado y tienen la suficiente potencia. Entonces, bueno, si no tenéis en casa, comprarlo y así lo podéis hacer fácilmente. Pues en este caso lo que he hecho es abrir la cara y justo donde está los conectores del RAID Switch he soldado mi RAID Switch exterior para poder instalarlo directamente en el contador. Así es como queda. Ha quedado un poquito destrozado, pero bueno, funciona. Y así es como ha quedado dentro del propio contador. Queda perfecto y funciona sin problemas. Y si te está gustando el vídeo, dale un like y así ayudas a que le llegue a más gente. Bueno, pues vamos a hacer la integración del contador dentro de Home Assistant. Y para ello vamos a hacerlo de una forma sencilla. Parto de una pantalla en blanco y así lo voy a hacer con vosotros en un entorno de pruebas y vemos cómo creamos cada uno de los elementos. Como os decía, cómo funciona el contador al final es cada vez que hace un giro completo de la ruleta envía un impulso que con imán lo vamos a capturar con nuestro detector y vamos a hacer ese cambio de off a on y detectar ese impulso. Por lo tanto, lo primero que queremos hacer es generar un contador que vaya contando esos pulsos. Para eso, nos vamos a ir a la sección de Helpers. Vamos a crear un nuevo ayudante. Vamos a crear un contador y lo vamos a llamar Contador Gas. El valor inicial va a ser cero, dado que vamos a empezar desde el momento en el que empecemos a medir. Ya lo tenemos. Y ahora, ¿qué nos interesa? Bueno, pues nos interesa que cada vez crear una automatización para que cada vez que hay un impulso, ese contador suba. Voy a hacer una trampa de cara al vídeo y me voy a crear un pequeño switch para poder ir mandando impulsos y de esa forma no tener que encender la calefacción y esperar porque al final la ruleta no gira a tanta velocidad, por suerte. Por lo tanto, me voy a crear un input boolean normal, prueba la gas. Este no os hará falta porque vais a utilizar vuestro propio sensor binario. Ya sea un ESP32 o sea ZigBee. Me da igual, pero bueno, de cara al vídeo para que entendáis cómo lo vamos a utilizar. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear la automatización y para ello la voy a crear vía YAML porque así os la puedo explicar más fácilmente. La podéis crear desde la interfaz sin ningún problema. Nos vamos al editor de ficheros o a través de SSH como lo hagáis normalmente y en el fichero de automatizaciones vamos a crear una nueva automatización. Cuidadito con los espacios. Vale. Vamos a añadir este input boolean y os lo explico. Vale, esta automatización va a funcionar de una forma sencilla. Cada vez que nuestro sensor el que sea pase de OFF a ON entendemos que es un impulso. De ON a OFF no nos da igual, solo queremos leer el impulso. Cada vez que ocurra ese impulso incrementamos el contador que hemos creado. Es la parte más sencilla. Guardamos. Nos vamos a los controles de servidor, recargamos automatizaciones y si ahora nos vamos a nuestro dashboard de Lovelace vamos a añadir dos entidades que van a ser las dos que hemos creado. Por una parte el contador y por otra vamos a añadir el input boolean. Yo este contador lo tengo en 45 porque ya está haciendo algunas pruebas antes del vídeo pero en vuestro caso estará a cero. Y ahora vemos que cada vez que ocurre ese impulso el contador sube. Bien. Pero este contador no nos dice mucho. Es un contador y punto. Ahora necesitamos tener hacer la conversión a los metros cúbicos. Bien. Para ello tal y como vemos o os he enseñado en el contador tendréis que mirar si en el vuestro es igual pero normalmente en los contadores es un impulso es igual a 0,01 metros cúbicos. Por lo tanto necesitamos crear un sensor de template para hacer esta conversión. Lo vamos a crear igualmente. Y aquí tenéis que tener en cuenta algo que os voy a enseñar. Nos vamos a nuestro fichero de configuración. y añadimos este template. Esta es la nueva forma de hacer esto. ¿Vale? También antes de guardar os voy a copiar la antigua forma porque posiblemente sea la que conozcáis. Son formas muy parecidas de hacer el mismo sensor. pero esta forma que es la nueva forma de hacer los templates nos va a permitir integrarlo dentro del dashboard de energía como una fuente de consumo más. Si utilizáis esta forma no os va a aparecer el sensor. ¿Vale? Entonces vamos a borrarlo y os explico. Es un template es un sensor metros cúbicos el state class es importante de cara que os salga en el panel de energy y el state básicamente es el estado el valor del contador multiplicado por 0.01 para tener los metros cúbicos. Esto va a empezar a leer desde el momento en el que en el que empecéis a medir esto. También podréis setear el valor inicial con el valor inicial que tiene vuestro contador pero esto ya como más os gusta. Guardamos tenemos que reiniciar como assistant para ello vamos a revisar y lo reiniciamos. Esto ya sabéis que va a tardar un poquito. Muy bien pues una vez que tenemos reiniciado como assistant podemos añadir en nuestro dashboard de pruebas este nuevo sensor que estará por aquí que ya podéis ver que ya mire en metros cúbicos. Luego mire cada vez que le damos ya veis que se incrementa el valor. Así que con esto ya tenéis vuestro medidor integrado ya tenéis el consumo que vais a ir acumulando. Con este sensor ya nos podemos ir a la parte de energía añadir el sensor en la parte de gas no os puedo mostrar nada porque lo acabo de añadir y ya sabéis que tarda pero aquí ya podéis ir añadiendo la información y os va a aparecer. Esto es si os interesa utilizar este panel. A mí en principio no me termina de resultar útil. Me parece más útil hacer mis propias gráficas pero bueno eso ya depende de vosotros. La opción la tenéis. Y con esto ya lo tenéis montado no tenéis que hacer absolutamente nada más. Ya podéis añadirlo, extenderlo, hacer las métricas, esto podéis, este sensor luego podéis añadirlo en integraciones de contador para ir haciendo medidas semanales, mensuales, lo que más os apetezca. Yo os doy la base y con esto como integración me parece más que suficiente. Bueno, pues otro brico y este es fácil. Este no requiere mucho tiempo y está bien porque con los precios del gas merece la pena saber cuándo consumimos, qué consumimos y por lo menos no sé si ahorrar pero por lo menos prepararnos para la factura que nos va a llegar. Y sí, podemos ir a ver el contador pero es verdad que hay veces que no es fácil o sobre todo en invierno cuando me acuerdo yo personalmente cuando me acuerdo de ir a leerlo esa última hora de la noche cuando me voy a acostar que es cuando miro estas cosas y no me apetece nada salir a la calle y hace mucho frío o si está lloviendo. Así que bueno, os invito a que lo hagáis y dejadme en los comentarios qué os parece si lo habéis probado si tenéis algún problema si lo habéis mejorado que seguro que lo mejoráis porque siempre podemos mejorar las cosas y nada si te ha gustado el vídeo dale un like si es la primera vez que estás en el canal suscríbete dale a la campanita y así YouTube te avisará de los vídeos que subo cuidaros ser buenos chao